Pasaré por ti esta noche Ya conozco de memoria el camino hacia la casa Donde fui feliz un día Y hoy soy una visita más Me recibes fríamente Todo está tal como antes Mas tu cuarto tiene llave Por si atacan los recuerdos Y nos da por recordar Se supone que por ti no siento nada Que el pasado no me pesa ya Se supone que es muy fácil repetir Que bien me va Aunque muy dentro me esté muriendo Se supone que mejor fue separarnos Que la vida debe continuar Se supone que ya no me importa Quien te besará Esa es mi pena Por suponer que te podría olvidar Me despido en el portal Me despido en el portal Yo regreso en el portal Yo regreso a mi dolor Yo no tengo nada más Se supone que por ti no siento nada Que el pasado no me importa Que el pasado no me pesa ya Se supone que por ti no me importa Se supone que mejor fue separarnos Olvida 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 Gracias.